No se dice voy a patentizar o voy a patentar mi música, sino voy a registrar mi música. Las obras musicales son una categoría de obras de arte que están protegidas por los derechos de autor o copyright, mientras que las patentes protegen inventos. Así que a menos que ustedes se hayan inventado una nueva tecnología y que cumpla con los requisitos bajo la categoría de patentes, lo que van a tener que hacer con su música es registrarla en el U.S. Copyright Office.